Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y la cifra que pedirá Cruz Azul para dejar salir a Rotondi, Martín Anselmi y Diego Alonso tienen el objetivo de armar un auténtico trabuco en Cruz Azul para el próximo semestre, motivo por el que han vuelto a abrir la cartera y ya han concretado 3 fichajes clave para la apertura 2024, en medio de todas estas operaciones para redondear una plantilla poderosa, hay uno que contrasta y que empieza a sonar como posible baja de la máquina cementera, especialmente por su rol como extranjero, se trata de Rodolfo Rotondi, el polivalente futbolista zurdo que terminó siendo pieza en el equipo, Rotondi tiene 27 años y ya lleva un año y medio en la noria, lapso en el que ha tenido muchos altibajos, pero que bajó las riendas de Anselmi se convirtió en elemento clave y titular indiscutible, pero esto no ha impedido que el Cruz Azul esté abierto a negociar, actualmente hay al menos dos equipos de la Liga MX interesados en Rodolfo Rotondi, Monterrey y Toluca, quienes ya recibieron la notificación de la cantidad de dinero que tendrían que desembolsar por el carrilero izquierdo, de acuerdo con el reportero de ESPN, Leon Lecanda, Cruz Azul solo lo dejaría salir a Rotondi por al menos 4 millones de dólares, cifra similar a la que pagaron en el 2022 para ficharlo desde el Defensa y Justicia, por lo que se trata de un jugador bien valuado dentro de México, pero no impagable, y es que se trata de una apuesta importante para un jugador que mantiene la etiqueta de no formado en México, pero que al tener 27 años podría ser la apuesta para presente y futuro de cualquiera de los dos clubes interesados, pero Rodolfo Rotondi saldría de Cruz Azul, la salida de Rotondi de Cruz Azul luce complicada pero no imposible, porque si bien en la Noria están abiertos a una posible transferencia, solo se hará bajo sus propios términos y sin urgencia por venderlo, además también se debe considerar que Rodolfo se siente cómodo en la Ciudad de México, y recientemente ha trascendido la versión de que solo aceptaría una salida si recibe un considerable aumento de salario, por lo que cualquier equipo que apueste por él deberá de considerar esta condición del argentino, por otro lado Maxi Araujo la mina de oro del Toluca, Maxi Araujo es uno de los jugadores que está siendo más buscado por los clubes de la Liga MX previo a la apertura 2024, es por ello que la directiva de los Diablos ya le pusieron un precio de compra a su fichaje, su nombre ha pasado de sonar en Europa con el Napoli hacia el norte del país, lo que es un hecho es que parece estar en la puerta de salida, de acuerdo con información de la cadena ESPN, Tigres reactivó su interés por fichar al jugador del Toluca, Maximiliano Araujo, esto luego de que lo desearan desde que militaba en la franja del Puebla, por otro lado saben que desde los Diablos Rojos no están cerrados a una negociación en esos momentos, el tema del Napoli de Italia se enfrió por el momento de Araujo, pero lo que sería vital para el jugador es la Copa América, ya que de tener una excelente participación podría tener oportunidades de otros clubes del viejo continente, ¿Pero cuánto pide el Toluca por Maxi Araujo? Desde la cadena ESPN establecen que el Toluca pide 10 millones de dólares por sus derechos federativos, cifra que buscarán reducir los dirigentes universitarios, con los jugadores que ya hemos mencionado al respecto que pueden poner sobre la mesa para hacerse con el futbolista uruguayo, por el momento no existe una oferta formal para hacerse con el futbolista, cabe señalar que Araujo tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026 con el Toluca, su carta está tasada en una cifra cercana a los 8.3 millones de dólares, de acuerdo con información de la web especializada Transfer Market, sin embargo parece que no terminará por emplear su contrato con el equipo de los Diablos. Y para finalizar, el Club Puebla se frota las manos porque los choriceros mueven en el presente mercado a Araujo, pues de la nada esta operación le generaría por sus arcas entre 5 millones y 10 millones. Maximiliano Araujo se convirtió en el primer jugador de la Liga MX en marcar para la selección de Uruguay en la Copa América, desde que Sebastián, el loco Abreu, lo hiciera vistiendo la camiseta de Tigres en 2007, tras marcarle a México. Por entonces se convirtió en una de las operaciones que mayor beneficios económicos dejó al Puebla, ya sea a los Tigres o a Europa, los Diablos Rojos vivirán con Araujo su transferencia más valiosa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.